6 datos curiosos sobre el Sol, parte 2. Bienvenidos. 1. El Sol está entre 25.000 y 30.000 años luz del agujero negro supermasivo que forma el centro de nuestra galaxia. La Vía Láctea es una galaxia espiral, con brazos curvos de estrellas que emanan de su centro y nuestro sistema solar forma uno de los brazos más pequeños, llamado brazo de Orión, o brazo local. 2. Los procesos que tienen lugar en el Sol hacen que la energía de un protón tarde más de 200.000 años en llegar desde el núcleo hasta la superficie. Esa luz sólo tarda 8 minutos más en llegar a la Tierra. 3. El hierro de nuestra sangre se formó en el núcleo de estrellas que explotaron hace miles de millones de años. 4. La masa de una estrella, es decir, toda la materia que contiene, determina su temperatura, su luminosidad y su color, así como el modo en que vivirá y morirá. 5. Las estrellas más calientes y masivas son brillantes y azules, mientras que las estrellas más frías y menos masivas son tenues y rojas. Las estrellas amarillas, como nuestro Sol, se encuentran a medio camino. Y por último, número 6. Su edad es de 4,6 billones de años. Gracias por ver, sígueme para más.